Tenemos también este caso bastante peculiar, ¿qué ocurrió en Encarnación? El jueves último, una banda de asaltantes atacó una residencia en el barrio Quiteria, de Encarnación, la capital del departamento de Itapúa. Algunos de los videos del caso enseñan que la banda actúa en un automóvil Toyota Allian, blanco tipo perla, ten clarito, y... Se va a dar color perla, y blanquito lento, y... Bueno, en el video se ve que el vehículo llega y se estaciona a unos 30 metros de la casa. Bajan cuatro hombres que van y entran luego de forzar el portón, de violentar el portón. Entran los cuatro malvivientes con un mazo así, armados con escopeta y pistola. Y al entrar al patio, ahí vemos como con un mazo ya luego forzaron el portón. ¡Ao pío y qué igüey! ¡Ao y qué igüey! ¡Ao y qué igüey! ¡Ao y qué igüey! ¡Ao y qué igüey! ¡Con dieciocho mazazos y cinco patadas! Finalmente pudieron abrir la puerta. El dueño de casa ya estaba pescando un... ¡Bum! ¡Bum! Oye, abrí el portón. ¡A la hogayara blanco que tú ya ponés seguro ponés! Ellos sabían eso, perfectamente sabían. Por eso es que da una cámara interna del domicilio y enseña el momento en que llegan los malvivientes. Uno ya traía los mazos. ¡Ao y qué igüey! Dieciocho veces. Ahí entra, mira. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diez. Dieciocho hablo ya abrido, ¿oíste? Y de por medio cinco patadas también. Pero después tres de los cuatro salen de favorito. Había sido la hogayara, don Víctor Caballero Leizamón, o le coi treinta y llegué y nairá. La invocada. En século y balón. Oñepon un bojaibicho cabalabe ahí. ¿Y este? Pero uno de los cuatro delincuentes, el más cerrado en los hoy, se cubrió. A por lo visto iba a la gesta de Yerobia y llegué de ahí. Y empezó a enfrentarse literalmente un minuto y medio. Desde adentro, el dueño de casa, de setenta años, disparando. Desde afuera, el asaltante, armado con una pistola, también efectuando tiros. Fue en la frente. Mira, Waldo, ¿eh? Y le pido al lado, don Víctor. Oñepon, tíguese, cuájina. Hay cerrado, cuájico, asaltante. Después viene otro. Y entre los dos, ingresan hasta la sala. Y desde ahí comienzan a disparar de vuelta. ¿Ah, don Víctor? No, no, no. No, Jalap, Icatú, Oimeya, Opala, Asaltante, Cuera, Bala, pero la Oga, Yara, Balando, vamos, ahí por lo visto. Finalmente, la tenacidad y el coraje de don Víctor hicieron que los malvivientes se escaparan. Un minuto y medio duró el enfrentamiento, no más duró. Bueno, estas imágenes fueron vitales para identificar aquel vehículo que finalmente fue individualizado y capturado al día siguiente en la placita municipal de Encarnación cuando los agentes de investigaciones de Itapúa cotejaron también con este video de otro asalto que ocurrió en una armería de San Pedro del Paraná la vez pasada. Había sido estos delincuentes robaron una armería en San Pedro del Paraná y esas armas son las que usaron ayer, oye, no hubiera Icuera, Obaldo. Está y te y la bala, no hubiera Icuera, eh. Pero la Oga, ya era Jetabé y bala, su Icuera. Había sido. El vehículo fue localizado en Encarnación y su propietario arrestado. Se trata de un hombre encarnaceno de 28 años de edad quien fue arrestado por policías del Departamento de Investigaciones de Itapúa Marcos Gabriel Oviedo Vázquez tiene 28 años en las características de su automóvil Toyota Allion va de color blanco perla y tenía, el auto tiene en realidad las llantas delanteras con la estrella de 10 puntas que son las que se ven en los videos de los asaltos. Entonces, fue interrogado por el comisario Walter Monjes y su equipo Monjes es el jefe de Investigaciones de Itapúa ahora y ¿sabe qué dijo? De Catuíndico, negaja, ¿verdad? Y dijo, sí, dijo yo, pero yo solamente actúe de chofer, hey y los otros son fulano, mengano, sultano aparentemente lo ella contó y ¿sabe qué fue lo más sorprendente? va, era la pichistepe, jumba era, no, jefe tú ya la corrías, hey 7 mil millones de guaraníes supuestamente en una casa en una casa dice, ahí según otro informante ahí Nicanor Duarte Frutos tiene guardada su plata, hey 7 mil millones de la plata de Nicanor Duarte Frutos el expresidente de la república Roger no hay cara de Nicanor eh nos atendió Cortés gentilmente seguidor de Crimen y Castigo el presidente de Nicanor sí gesta y trey opuca gesta y trey opuca estalló en carcajadas el exmandatario Nicanor Duarte Frutos quien fue eh presidente eh director de ya se le está en el último gobierno le preguntamos presidente eh un asaltante dijo así, hey primero en Nicanor Duarte Frutos jamás maravilla de costa hace plata pepe dijo hasta lo tomó con humor el expresidente Nicanor Duarte Frutos le tuvimos que consultar porque uno de los supuestos miembros de la banda dice, sí nos fuimos a buscar nos dijeron que ahí había siete mil millones de la plata de Nicanor Duarte Frutos que estaba escondida ahí ja un peda interladores cerrados por eso nomás lo que había sido tanta insistencia con entrar es más dijo algo muy peligroso si entraban no tenían problema en matar al dueño de casa primero no el 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 el